Ay, negro tira la malla, para afuera va, por el sol que te acompaña, para afuera va. Ay, negro tira la malla, para afuera va, por el sol que te acompaña, para afuera va, para afuera va, para afuera va, para afuera va. Epa, epa, manga y aprieta, llego malecón con la receta completa, con mucho sabor para quien le apetezca. Sonido afrodisíaco está servido en la mesa, esto lo traje para que se diviertan, no te preocupes que el que no baila la presta, entre que caben más la puerta está abierta. Despierta, con esta se formó la fiesta, este es otra de las que provoca, que cuando te toca te sube la nota. Traigo lo que a mi gente le gusta, así que por favor sirvan otra ronda. Todo con coco, todo con coco, todo con coco, sabe mejor. Todo con coco, todo con coco, todo con coco, tiene sabor. Sabe mejor. Tiene sabor. Del maleco nos fuimos mar adentro, con ganas de pescar para los nuestros Marea baja y sube con el viento, ae ae llevo los alimentos Prendan fogata y traigan unos cocos, con platano, sancocha o es sabroso Navega marinero por nosotros, siembra campesino que esto es tuyo Todo con coco, todo con coco, todo con coco, sabe mejor Todo con coco, todo con coco, todo con coco Tiene sabor, sabe mejor, tiene sabor Ay negro tira la malla, para afuera va, por el sol que te acompaña Para afuera va, ay negro tira la malla, para afuera va, por el sol que te acompaña Para afuera va Oye, desde la zona del trópico, desde la zona del trópico, malecón Y Nivea Congo Todo con coco, todo con coco, todo con coco, sabe mejor Todo con coco, todo con coco, todo con coco, tiene sabor Sabes mejor, sabe mejor, tiene sabor Tiene sabor, sabe mejor, tiene sabor Tiene sabor, sabe mejor, tiene saboraaaaaa Fui ya abajo, dale que more Losoft, sabe mejor, tiene sabor favor